Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, los saludo con mucho respeto y cariño hoy que nos reunimos para celebrar lo más grande que hay, la Santa Eucaristía. ¿Habrá otra cosa más importante y más grande en la vida? No hay, intentenlo, van a ver, no lo van a encontrar. Es esto, es Dios, el Dios único, vivo y verdadero. Y también hoy celebramos a Santa Rosa de Lima. Nació en la capital del Perú. Fíjense que hay gente que nos está siguiendo también en el Perú. Aprovecho hoy para saludar a los hermanos del Perú. Va, gente buena, linda y bonita, que le echa muchas ganas a la vida. Va, que Dios bendiga al Perú. Y esta gran santa que ha producido, Santa Rosa. Desde pequeña quería entrar a un convento, pero no se lo permitieron, alguna cosa. Después lo logró. Va y Santa Catalina de Siena fue su ejemplo a seguir. Una gran mujer. La verdad, para que todos nos animemos a ser santos. Hoy ya no tenemos casi santas, ¿vieron? Pura bailadora tenemos hoy. Pachanguera, borracha y jugadora. No tenemos. Hay que animarse, damas. Hay que animarse. Va. Padre, yo como casada también puedo ser santa. Claro. Santa Rita. ¿Verdad? Si recuerdan de Santa Rita, ella fue casada. Y su marido era un, ay, ay, una cosa fea. Y él luchó, ella luchó. Y al final, hoy es santa. ¿Y así? Ojalá que ustedes se animen también a ser santas. Todos tenemos que buscar la santidad. Aunque no aparezcamos en los misales, en los romanos, en los santorales. Pero que lo que importa, lo que importa es que Dios vea nuestro trabajo, nuestra entrega. Saludos, pues, al Perú. Hoy, desde acá, de México, en su fiesta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, Santa María siempre ir. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Antes de Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Por Selfo Ríos y su familia, y la familia Ríos Osorio. Selfo Ríos y por la familia Ríos Osorio. ¿Va? Es correcto, ¿verdad? Bueno, también cumpleaños, ya muy próximamente, nuestro monaguillo estrella, aquí el Paín, ¿verdad? Ah, Octavio, pero te dicen Paín. Bueno, yo agarro la onda, ¿no? Que Dios te bendiga, hijo. Gracias por haberle dicho que sí al Señor. Ajá. Pon siempre tu mirada en Él. Va, de ahora en adelante. Hay algo especial en ti. Lo puedo ver. Y échale. Échale siempre. Amando a Cristo con todo tu corazón. Y a los demás monaguillos también. Por su cumpleaños. Y Dios lo bendiga abundantemente. Pidamos pues por el Perú y todo Sudamérica. Allá también en Ecuador. Me han hablado de Ecuador. Que Dios bendiga el Ecuador, a todo Sudamérica. Nos ven en Argentina, en Colombia, en varios lugares de Sudamérica. Pues hasta allá que alcance hoy esta bendición. Dios nuestro que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti, en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la verdadera, de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por Cristo nuestro Señor. Escuchemos. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado de un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus fieles Que alaben al Señor en las alturas Alábenlo en el cielo Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos Que alaben al Señor todos sus fieles Reyes y pueblos todos de la tierra gobernantes y jueces de este mundo hombres y mujeres jóvenes y ancianos alaben al Señor que alaben al Señor que alaben al Señor que alaben al Señor todos sus fieles Que alaben al Señor todos sus fieles los hijos de Israel el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él Que alaben al Señor todos sus fieles Aleluya 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 Permanezcan en mi amor el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante Aleluya 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 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Regálenme unos instantes de su valioso tiempo o regalémonos unos instantes de tiempo porque el tiempo es de Dios ¿De quién es el tiempo? De Dios Y uno se afana mucho Cuando el tiempo es de Dios Es impresionante esto Una perla de gran valor Santa Rosa de Lima ¿Por qué de Lima? Porque Lima es la capital del Perú y ella pues ahí por eso se llama Santa Rosa de Lima como por ejemplo Padre Pío de Pietrelcina no es que sea su apellido él era de ese lugar que se llama Pietrelcina Pietrelcina en Italia y así algunos santos llevan esa forma San Alberto Hurtado por ejemplo viene a mi mente en Chile nos siguen también gran santo chileno que yo admiro mucho saludos hasta Chile el padre Alberto Hurtado tremendo caballero de Dios ¿Qué otros santos se acuerdan ustedes? Ayúdenme a recordar algún santo ustedes que saben mucho de la vida de los santos que han leído alguna vez o puras novelas ay Dios mío qué desgracia la maldición la maldición y el virus que se nos ha metido puras novelas imagínense usted tres horas allá aplastada viendo una muy grosa novela y todos los días cuántas horas pierde cuántas horas pierde a la semana cuántas horas pierde va a querer ese tiempo después porque el tiempo es de quién de Dios hay que aprovecharlo pero al máximo al máximo al máximo va el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró una perla de gran valor una perla dice de qué de gran valor lo máximo al comienzo de la santa eucaristía le decía yo que lo más grande para nosotros como cristianos es esto está aquí eh lo más grande la santa eucaristía es el encuentro con Dios por eso dejo todo y me vengo porque encontré la perla de gran valor y este es el pase para el reino de los cielos el que comulga el cuerpo de Cristo ya tiene un 80% de su salvación fregado el que no comulga ese si anda por los suelos entonces aguas aguas porque usted sabe dónde está la perla de gran valor pero no quiere vender lo que tiene no quiere aguas dice encontró la perla de gran valor y vendió todo lo que tiene para comprar esa perla es decir doy todo por esta perla va importantísimo el apóstol Pablo nos anima de una forma tan bella hoy en la carta a los corintios hermanos si alguno quiere sentirse orgulloso que se sienta orgulloso del Señor o sea mi orgullo quien es el Señor cuál es mi orgullo ser cristiano católico y a mucha honra y yo voy a luchar por mi fe y no me cambio de religión aunque me pase un tractor encima me siento orgulloso de esta perla de gran valor Jesucristo es la perla él es el reino él es la vida él es la verdad él es el camino él es la perla de gran valor cuántos de ustedes ya lo encontraron y cuánto les falta todavía encontrarlo pero échenle ganas porque si no se vayan a quedar fuera de la jugada es muy peligroso totalmente peligroso el que se gloría que se gloría del Señor escuchen bien y aprendamos esto porque el hombre digno de aprobación escuchen bien el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo entonces tenemos que dejar nuestro propio egoísmo y abocarnos totalmente al Señor si se puede si se puede o no han sentido alguna vez alguna vez ustedes en su corazón así como un deseo como me gustaría yo ay siento que algo me hace falta pero algo grande acá en el corazón algo que yo quisiera vivir quisiera vivir de una manera diferente el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo no es el que se quiere sentir por su propia cuenta autosuficiente sino aquel a quien el Señor alaba vamos a ver vamos a ver si puedo decir esta frase otra vez porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo sino aquel sino aquel a quien el Señor alaba vamos a ver ustedes que quieren hermanos por favor quieren ustedes ser digno de aprobación o desaprobación quieren ser de los que se alaban a sí mismo o los que son alabados por Dios hay católicos que son alabados por Dios y otros que no pero que tal que tal y le entramos va que tal y le entramos con pequeños detalles que nos ayuden a meternos más a meternos más por eso yo estoy diciendo veo venir prosperidad para mi parroquia pero la prosperidad no va a venir si nosotros seguimos queriendo alabarnos a nosotros mismos queriendo vivir sacando a Dios de nosotros de nuestro ambiente hay que meter a Dios su idea su vida su estilo su forma y entonces seremos alabados por él hay que romper nuestra propia cascarita como el pollito cuando van a hacer que empieza a picar y va abriendo y va abriendo y ahí está hay católicos que les falta romper la cascarita y yo les estaba diciendo vamos a empezar con cosas sencillas en nuestra parroquia a ver entonces fiestas patronales ya dijimos ¿no? sin alcohol sin descontroles y bailongos como le veníamos haciendo antes un mundo de perdición y lo peor es que mezclamos aquello con lo sagrado en honor del santo un despapá ¿va? puras bandas música de borrachos cantando imagínense aquí dentro del atrio de la iglesia pura pachán una cosa fea viviendo sin Dios en la casa de Dios entonces vamos a empezar por eso va fiestas patronales entonces sin eso sin bailongos y tonterías porque hay que agradar a quien a Dios para que Él nos alabe de lo contrario seremos dignos de su reprobación otra cosa que estamos ya les dije ya les dije pero vamos a ver vamos a ver hasta donde llegan hasta donde llegamos que es lo más importante para nosotros dije entonces al principio que es lo más importante la santa eucaristía este lugar es sagrado si o no entonces que opinan es importante esto si o no aquí está la perla de gran valor si o no bueno entonces a eso le voy a dar lo mejor de mí estamos vamos con la vestidura pónganme atención pues pónganme atención las mujeres ya empezamos cuando van a venir a misa arréglense bien si es posible su vestidito y su faldita para venir a la misa y los hombres bien arregladitos también señoras planchenle bien su camisita su pantalón bien decentes porque voy a buscar la perla de gran valor habrá algo más importante que esto va entonces les estoy diciendo así por favor no aquí venga con fodongueses aquí si usted me demuestra que usted no ama a Dios así se viene hasta con su short y su tenis viene nomás una cosa lamentable esto es una cosa ay Dios mío santo que me da a entender esto que me da a entender esto y ya les dije los hombres no quiero ver hombres acá con minifaldas en la iglesia bien machincitos y bien fajaditos venganse a la misa voy al encuentro con mi Dios el Dios único y verdadero le parece bien y bien peinadita no me vengan con fodongueses acá el otro día vi que llegó una señora a la misa y a la misa con su pijama y sus calcetas de la chimotrufia pues ay hágame usted el favor que vergüenza vale no vale no puede ser como cuando va a ir a una mugrosa fiesta de esas hasta se ay tres horas ahí está peinando una cosa y para venir a la casa de Dios visto que no le damos el valor que esto tiene ahora sí como dijo la chimotrufia tengo o no tengo razón hay cosas que ni que bueno yo como digo una cosa digo otra no estamos captando esta es la perla ya la encontré dejo todo hago todo lo mejor por esta perla de gran valor la encontré a muchos les falta dejar su propio egoísmo y acercarse a los sacramentos la perla de gran valor confesarme la perla de gran valor comulgar el cuerpo de Cristo la perla de gran valor arreglar mi vida y casarme por la iglesia entonces por eso ven que no todos los católicos se van a salvar no todos aunque vengan a misa de vez en cuando viene pues así todo fongoso así que la va a armar que le quede bien claro y no nos engañemos de una buena vez hay que echar las granas ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido soportenmelas pues estoy celoso de ustedes un sacerrote que no le importa al pueblo deja que el pueblo haga lo que quiera me doy a entender pero yo estoy celoso de ustedes celoso miren ojalá soporten ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido según pero soportenmelas pues estoy celoso celoso de ustedes con celos de Dios ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura me importa mi pueblo me importa mi parroquia que el día de mañana cuando pasen la lista de los sacerrotes que han pasado por aquí yo no esté entre el montón de acuerdo que yo no sea uno más aquí yo no soy uno más y yo me preocupo por ustedes y quiero salvar a siete de ranchos siete nomás siete va porque mi meta son cien el buen pastor cuántas ovejas tenía cien va métase dentro de sus siete métase porque algunos se van a quedar fuera de la jugada pero ya no va a ser culpa del padre me doy a entender yo siento celo por mi pueblo con el celo de Dios los amo y por eso lucho para que vayamos entrando en un despertar espiritual ojalá que se anime usted entrele entrele nomás quiero siete y ya tengo dos quedan cinco plazas hay de usted depende ánimo que Dios nos ayude a abrir el corazón hacia la verdad así que de ahora en adelante las mujeres con su vestidito su faldita bien arregladito los caballeros bien pajaditos porque voy algo grande decentes como Dios manda aunque sea mi misma camisita de dominguear va pero limpiecita y decente con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante que Dios bendiga a México que Dios bendiga al Perú y a toda la iglesia cristiana católica bien y también hay que ir alejándose de la música pagana ya 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 se ha estado tanta basura oiga música de Dios ponga buenas buenas predicaciones metas en otra dimensión por eso digo que no todos ojalá que usted se anime a ser diferente somos cristianos y tenemos que pensar y actuar diferente oremos oremos por Papa Francisco los obispos sacerdotes diáconos que nunca nos cansemos de anunciar la verdad y a Cristo como el único salvador del mundo roguemos al Señor por la iglesia católica para que no dejemos de reconocer en la Eucaristía la perla de gran valor roguemos al Señor por Octavio para su cumpleaños que Dios lo bendiga abundante te bendiga mucho y roguemos al Señor escucha Dios del cielo las oraciones que hoy ponemos en tus manos y somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todos nos conceden el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor descansen ofertorio todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar este corazón que me impusiste es para amar todo es tuyo Señor sueña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar este corazón que me impusiste es para amar las estrellas del cielo también los peces del mar tú eres quien los has hecho como un regalo de tu poder todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar este corazón que me impusiste es para amar oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos acepta Señor los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa virgen y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos aceptados por amor a él y al prójimo el camino del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro ya que en él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos el cual siendo Dios se ha anonado a sí mismo y por y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papo Francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévenla llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de Celfo Ríos y la familia Ríos Osorio de nuestra parroquia de la Santa Cruz señor ayúdanos por favor a entrar en un despertar espiritual para que obtengamos prosperidad y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos con todo el corazón pido hoy por cada uno de ustedes por los que están cerca de Dios y los que están lejos que Dios los ayude a todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos de todo mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense dense fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dios los bendiga ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí la perla de gran valor el pase para la vida eterna quien lo encuentra hace todo por venir a verlo y recibirlo él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa hambre y aclama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre Cristo amén 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 oremos en pie si son tan amables tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu hijo enciéndenos Señor en su amor para que a ejemplo de Santa Rosa Virgen seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo el que vive y reina por los siglos de los siglos pues por ahí va el caminito va poco a poco lo va a ir dejando usted música pagana luego los bailongos luego su vestidura su amor a Cristo a la iglesia ahí va ahí va dando señales importantísimo ánimo les doy la bendición y luego un aviso muy breve el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén sientas 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 sientas